Fuera Petro, en la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios también protestaron contra el presidente. Usuarios desde diferentes partes del país también han puesto a circular una imagen en la que invitarían a los hinchas de los equipos que compiten en los cuadrangulares de la liga a manifestarse en contra del actual gobierno. A propósito, los cánticos que se escucharon el jueves 16 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido que le ganó la Selección Colombia a su similar de Brasil 2 por 1, por la quinta fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se repitieron el martes 21, con el triunfo en la tricolor a Paraguay 0 por 1, por la sexta jornada una campaña empezó a tomar fuerza en redes. El protagonista es el presidente de la República Gustavo Petro, pues en ambos cotejos, uno en condición de local y el otro efectuado en el gramado del Estadio Defensores del Chaco de Asunción, se escuchó al unísono entre los fanáticos del combinado nacional el ya habitual fuera Petro, que también se entonó el jueves 23 de noviembre en la fase final de la Copa Colombia 2023 entre Atlético Nacional y Millonarios. Durante la previa el encuentro de vuelta de la llave entre los dos equipos más campeones del país, los más de 40.000 espectadores que asistieron a las tribunas del Atanasio Girardot se manifestaron en contra del primer mandatario, mientras aguardaban por el pitazo inicial de una contienda que dirimía un nuevo título en el fútbol profesional colombiano, así quedó registrado en videos en redes sociales que ya son virales. Fuera Petro, se escuchó una y otra vez en el escenario deportivo, así como había acontecido en el Clásico contra el equipo verdolaga e independiente Medellín, disputado el domingo 19 de noviembre, en el que miles de hinchas de ambos elencos hicieron sentir su voz desde las graderías y rechazaron la administración del presidente, que es blanco de todo tipo de señalamientos entre los ciudadanos. La protesta que proviene en redes sociales en contra de Gustavo Petro, y es que a través de X usuarios y hinchas de diferentes clubes de fútbol profesional colombiano han empezado a viralizar una imagen con las que invitarían a otros hinchas a manifestarse en las tribunas de los escenarios deportivos en los que se lleve a cabo competencias, como los cuadrangulares semifinales de la liga B play de mayor, la final de la copa colombia y también el torneo de ascenso. En efecto, en la postal se puede ver una especie de lista en la que se ilustraría el orden en el que se llevaría a cabo la protesta. El primer punto sería el himno nacional, el segundo el himno de la plaza en la que se adelanta el compromiso y posteriormente se efectuaría el cántico en contra del jefe de estado. El que sería el manual de instrucciones finaliza con la frase que rueda el balón. Fuera Petro toma fuerza entre los colombianos. Así como ocurrió durante el estallido social que produjo a finales de noviembre de 2019 en contra de la reforma del entonces presidente Iván Duque, cuando en los estadios del país se escuchó Duque Chao, en esta ocasión el Fuera Petro ha empezado a tomar fuerza y es utilizado contra las reformas que pretende hacer el gobernante. Lo anterior pese a que el presidente ha desestimado la protesta. En el juego en la tricolor ante la canarinha, el presidente hizo énfasis en que estaba una de sus hijas en la tribuna, Antonella, en compañía de su esposa Verónica Alcocer, para descalificar el grito de más de 46 mil personas en el metropolitano. Y señaló que se trataba de una aprenta contra una menor de edad, pese a que en las demás tribunas no tenían conocimiento alguno de la presencia de la familia presidencial. Y el jueves 23 de noviembre, cuando sacó pecho por la encuesta contratada por el departamento administrativo de la presidencia de APRE para medir su popularidad, hecha por el Centro Nacional de Consultoría y en la que salió bien librado. También las opciones puyas adquiere desde el cotejo de la selección, se han pronunciado en contra de su gestión. A usted le dicen que el gobierno es impopular, montan gritos de pudientes en estadios con boleta cara. Hasta le quitan el fútbol al pueblo. Pero mire, si las elecciones fueran mañana volveríamos a ganar, indicó Petro en relación con la medición en la que registra un 51,7% de imagen favorable de su gobierno, frente a un 44,5% desfavorable y apenas un 3,5% que no supo o no respondió.